Y bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia titulada El Supercomunicador. Muchísimas gracias por haber dedicado un poquito de vuestro tiempo a estar aquí, por haber reservado un trocito de vuestra agenda a disfrutar de estas charlas. Para quien no me conozcáis, me voy a empezar presentando, y así sabéis, un poquito más de mí. Aunque hay gente que ha venido ya a alguna charla, que son habituales de estas charlas de los jueves a las 7, es un gusto de verdad hacer algo y que la gente se convierta en, no sé, que continúe en asiduando. Entonces os agradezco mucho a la gente que repetís que estéis aquí. Para los nuevos, mi nombre es Fernando, Fernando Pena. Yo trabajo como psicólogo en Valencia desde hace 17 años. Vais a notar por mi acento que soy de origen gallego, pero ya llevo aquí unos cuantos añitos. Dirijo el Centro de Psicología Calma al Mar, que es donde os habéis inscrito, en la página web. Somos los responsables, los organizadores, de hacer estas charlas de psicología una vez a la semana, aquí en la Facultad de Psicología, en colaboración con el Máster de Neurofelicidad Aplicada de la Universidad de Valencia. Que es un máster online, que os aconsejamos, y que hace además que estas charlas se emitan en directo, porque ese máster online tiene alumnos en diferentes partes del mundo, que aprovecho para saludaros, que nos están viendo ahí desde las cámaras. Un gusto teneros también al otro lado de la pantalla, a la gente que nos veis online, y bienvenidos a los que os estáis incorporando ahora a esta sesión. Deciros además que esta será la primera conferencia que tenga también diplomas para la gente que nos está viendo online, es decir, que si en lugar de estar viéndola aquí, la estás viendo desde casa, también vas a poder certificar con un diploma el que has visto esta conferencia formativa. Y es muy importante, fundamental, que las personas que estáis aquí hoy, que habéis asistido a nivel presencial, confirméis también que habéis venido a través de esta página web. Esa página web registra vuestra confirmación de asistencia, y eso os proporciona inmediatamente el diploma de asistencia. Entonces, al final de la charla, tomaros un ratito para meteros en esa página web, que la voy a volver a poner otra vez al final, para que no se os olvide. Y es muy importante. ¿Por qué es tan importante? Porque las personas que se inscriben en estas charlas gratuitas y luego no vienen, el sistema les impide apuntarse a las siguientes, es decir, que se cancelan las inscripciones en todas las charlas gratuitas. Es un método para poder favorecer que todos tengáis plaza, y que la gente que se apunta a las cosas pueda apuntarse, tener un poco más difícil que le quite las plazas a la gente que estáis interesadas e interesados en este tipo de formación. Aparte de dirigir la consulta de psicología, soy formador y conferenciante para empresa, dirijo el Instituto Europeo de Formación de Formadores, que es un centro de formación que se dedica a enseñarle a personas a hablar en público, a impartir formación, a impartir talleres, a dar conferencias y charlas. Dirijo también la agencia de publicidad AMA, AMA la publicidad, que es una de las primeras empresas que fundé. Se dedica, o nos dedicamos sobre todo a desarrollar marketing online, fundamentalmente para autónomos. Y dirijo el centro para el alto rendimiento comercial, que es un centro de entrenamiento de vendedores y vendedoras. De hecho, hoy muchas de las cosas que os voy a decir aquí tienen que ver con las técnicas de venta, que espero que disfrutéis también. Y soy profesor de segundo de psicología en la universidad. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, pues, parte también lo escuchan mis alumnos en mis clases. Y sin más dilación, vamos a meternos ya en materia. ¿Qué vais a aprender aquí? Pues vamos a aprender un poquito de superpoderes. De hecho, hasta hace nada, mis compañeras en la oficina pensaban que iba a traer el traje de Superman. Luego me dio un poquito de corte. Pero os voy a trasladar superpoderes. La buena noticia es que todos y todas vais a salir de aquí con esos superpoderes. Concretamente, para hablar de comunicación interpersonal, vamos a arrancar por ahí. Vamos a hablar de superpoderes de escucha activa, vamos a hablar de superpoderes de comunicación no verbal, para que os vayáis con esa nueva capacidad vuestra. Y luego vamos a hablar de superpoderes para persuadir y superpoderes para ligar o para seducir. Entonces, si alguien de aquí tiene interés en aprender cómo ligar mejor o cómo seducir mejor, pues también vais a salir con esos superpoderes. La idea de esto arrancó... Si alguien de aquí está estudiando psicología o es psicólogo o psicóloga, me va a entender bien. Arrancó de esas noches de los jueves en Santiago de Compostela, cuando yo salía de marcha, y trataba de ligarme a alguna chiquilla, y me decían, bueno, ¿y qué estás estudiando? Y digo, pues psicología. Y si alguien está estudiando psicología o psicólogo o psicóloga, sabrá que lo primero que te contestan es, ¡ay, analízame, analízame! Como si tuviéramos superpoderes para, en una sola mirada, poder entender algo de esa persona. ¿Os ha pasado por ahí? Sí. Vale, pues lo de analízame, analízame. Cuando te das cuenta, llevas unos años trabajando y dices, oye, pues va a ser que sí que tengo superpoderes. Porque estas cositas de las que os voy a hablar, pues algunas caen de cajón, pero no todo el mundo las tiene en la cabeza. Y hay cosas que cuando las aplicas te das cuenta que la gente de verdad empieza a pensar que tienes o telepatía o algún sentido así de estos súper maravillosos o alguna cosa rara. Y por eso vamos a hablar de cuáles son esos superpoderes que tenemos los psicólogos y las psicólogas para que los compartáis y los disfrutéis. Porque la pregunta por la que podría arrancar es, ¿todo el mundo de vuestro entorno siempre se comunica bien? Decís, caramba, ¿cuánta habilidad a la hora de comunicar hay? O habéis, quizás en alguna ocasión remota, os habéis cruzado con alguien a nivel comercial, algún vendedor, algún amigo o amiga, que digáis, es que tienes unas habilidades como las patatas de comunicación. Eres torpe, pero no va más. O una situación a lo mejor un poco incómoda, que a esta persona le hace falta un poquito de entrenamiento en habilidades de comunicación. ¿Os ha pasado alguna vez en los últimos días, o semanas? ¿Sí o no? O sea, ¿a todos? A casi todos. ¿A quién le ha pasado algo que digas, yo me he encontrado con una persona con carencia en la comunicación? En tu caso, por ejemplo, ¿no? ¿Qué te ha pasado a ti? Bueno, por ejemplo, tengo una amiga que... Espera, ¿escucháis del fondo? Tengo... Si quieres, así, no tienes que portar mucho agua. Voy a poner el caso de nuevas tecnologías, que me encanta. Tengo una amiga que siente que escribe en el WhatsApp, se contesta ya misma. Entonces, no permite que los demás escriban. Entonces, por ejemplo, esto genera unas conversaciones larguísimas, pero nadie interactúa, realmente. Y habla ya sola, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos entonces una mejora. ¿Por aquí eso ha pasado también? De alguien que digas, qué torpe me han atendido, tengo una persona que es torpe a nivel de comunicación... ¿Qué se explica? ¿Pero te ha pasado alguna vez? Me pasa... A ver, no digo que yo sea la mejor, pero es que hay mucha gente que le falta formación en la cabeza y no sabe explicar, sí. ¿Piensan algún ejemplo concreto que hayas vivido? Tengo un amigo de todos los días, que es que me pone negra, todos los días. ¿Por qué? Porque se explica fatal. Y digo, yo no soy psicóloga, pero he leído mucho, he estudiado otra carrera, pero también llevaba psicología. Mucha gente me pregunta si soy psicóloga. Se explica fatal, pero ¿por qué se explica fatal? ¿Qué es lo que le sucede? Porque no habla con lógica. Es que ahora mismo no me acuerdo de un caso. Ay, esto... Ahora no me acuerdo, pero muy asurido. Vale. No pone a lo mejor entonces orden en el discurso, ¿no? Y... Cuando repite lo que yo le digo, no tiene argumentos. Ajá, muy bien. ¿Y por aquí os ha pasado alguien más? ¿Encontraros con alguien que digas que es torpe comunicador a ti? Sí, a mí lo que me pasó fue, por ahí entender que esa persona por dentro sabe lo que quiere transmitir, pero no lo puede poner en palabras. Ajá. Y después que le sacas y le sacas información con preguntas, ahí podéis armarse la idea. Pero te cuesta muchísimo entenderlos. Muy bien, muy bien. Estamos hablando entonces de ordenar ideas. ¿Y os habéis sentido siempre bien entendidos cuando explicabais vosotros? Porque le estamos echando la culpa a los demás. Pero notáis que os entienden bien, ¿no? O sea que nosotros mismos también a veces nos sentimos poco comprendidos o poco comprendidas, ¿no? Bien, para mejorar entonces en esos aspectos, vamos a analizar algunos detallitos que a lo largo de los años he ido viendo que intervienen en ese primer superpoder de escucha activa. La escucha activa es con diferencia de los mejores superpoderes que podéis tener. ¿Por qué se diferencia escucha de escucha activa? Se le pone activa porque tienes que hacer algo. Tienes que hacer algún comportamiento cuando estás con una persona, ¿vale? No vale simplemente estar presente. Hace falta estar presente y además llevar a cabo determinados comportamientos. La gente piensa en general, de verdad, os lo digo, que simplemente con estar delante ya estás escuchando. Y muchísimos de los problemas y errores de la comunicación tienen que ver precisamente con eso. No, 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 tú dime que yo te escucho. No, no, me estás escuchando pero hace falta algo más. Que me escuches de manera activa, ¿vale? Es decir, que lleves a cabo comportamientos determinados. Pues, justo hace un par de semanas una pareja en consulta me decía, es que mi marido no me escucha. Y yo, a ver, ponedme un ejemplo. Pues mira, el otro día cuando llegaba de la tienda de ropa, la chica que trabaja en el turno de mañana me deja toda la ropa encima del mostrador. Y yo, cuando llego a casa, él estaba viendo la tele y le digo, ay cariño, ¿qué día llevo? ¿qué día llevo? Y él, sin apartar la vista de la tele, me dice, a ver, ¿qué te ha pasado? Pues no veas qué me ha pasado, pues lo de siempre, que la chica del turno de mañana me deja toda la ropa encima del mostrador y cuando llego yo en el turno de tarde, tengo que hacer todo lo mío más recoger lo suyo. ¿Pero me quieres escuchar? Y me dicen, es que no me estaba escuchando. Y el marido me dice, que te digo por sexta vez que sí, que te estaba escuchando, que después te repetí todo lo que dijiste. Y eso a mí me hizo tener la certeza total de que efectivamente había escuchado todo, pero le faltaba algo, le faltaba la parte de activa. Por eso digo, lo de escuchar debe ser algo de todos los mortales, pero lo de escucha activa debe ser algo de los que tenemos superpoderes, porque no es muy, muy habitual. Y cuáles son, si analizamos pormenorizadamente esos superpoderes de escucha activa, esos micro comportamientos que si los llevas todos a cabo, tienes la garantía de estar adquiriendo este superpoder. Es decir, si hacemos un checklist, ¿conocéis el término checklist? ¿Vale? El checklist es un listado de comportamientos o de cosas para chequear. Como cuando llevas el coche a la ITV y tienes delante el mecánico que te dice, muy bien, enchiendo las luces, las largas, las cortas. Intermitente derecho, intermitente izquierdo. Intermitente izquierdo. Y tú ya te acojonas, ¿no? Y dices, uy, aquí pasa algo. ¿Vale? Entonces, eso que tiene en la mano es un checklist, es un listado para chequear. Si todo lo que tiene el checklist va bien, apruebas la ITV y no tienes que volver a llevar el coche al taller hasta el año que viene. Entonces, esto que os voy a plantear a lo largo de toda la conferencia son elementos de ese checklist. El primero de ellos parte de analizar los errores. Y os voy a hablar de varios errores que están dentro de la escucha activa, la mala escucha activa o dentro de ese checklist. Por ejemplo, el valorar la diferencia entre lo que la persona dice y lo que la persona quiere decir. Porque el buen escuchador, la persona con habilidad en comunicación, nota que hay una diferencia entre lo que se dice y lo que realmente se quiere decir. Si alguien en tu casa cuando llegues te dice, oye, ¿qué tal la conferencia esa? ¿Qué daba el Fernando este? ¿Qué tal? Y tú dices, bien, bien, ha estado bien, ha estado bien. ¿Vale? Tú ahí estás poniendo un mensaje determinado. Bien, bien, ha estado bien, ha estado bien. Y la persona que te está escuchando luego dirá, guau, esta persona ha ido a una conferencia y le ha gustado. ¿Pero notáis la diferencia entre lo que se dice y lo que realmente se quiere decir? ¿Qué tal el concierto? Uy, fantástico. No es lo mismo decir, guau, fantástico, que decir, guau, fantástico. Entonces, el ir más allá de las palabras y quedarte con qué es lo que realmente quiere decir, es una habilidad que no todo el mundo tiene, el ir un poquito más allá. Y sobre todo también distanciarte de las emociones, de las emociones que se lanzan con el mensaje que te llega. Porque hay muy poca gente que se da cuenta realmente que cuando mandas un mensaje, muchas de las frases que mandas tienen lo que se llama una carga emocional. Una carga emocional es que tu mensaje lleva la información y luego metida dentro de la información o alrededor, emociones. ¿Vale? Por ejemplo, la expresión cállate y la expresión guarda silencio son sinónimos perfectos. Eso quiere decir que las dos cosas significan exactamente lo mismo. Pero tienen la misma carga emocional. ¿Cuál es la diferencia? El cállate muestra una emoción más agresiva, entonces, ¿no? Que guarda silencio, ¿no? Vale, entonces, yo cuando alguien me dice cállate, yo tengo que pensar, ¿esa persona está tratando de ser agresiva conmigo? ¿O está utilizando una frase que yo estoy interpretando como agresiva, pero no tiene por qué ser agresiva? Es decir, las emociones que yo estoy percibiendo son realmente las emociones que me está lanzando esa persona, coincide. Porque la primera reacción emocional que voy a tener es ponerme a la defensiva. Si yo no traduzco esto, mi reacción emocional es ponerme a la defensiva e incluso contraatacar. Oye, cállate tú, a mí no me tienes nada que decir que me calle. Y por esas frases empiezan muchas discusiones. Por no saber separar lo que me estás diciendo de lo que realmente me quieres decir. A lo mejor lo que me quieres decir es, por favor, guarda silencio. Pero en ese momento no has encontrado las palabras perfectas. ¿Por qué? Porque no tienes superpoderes. Entonces has utilizado la palabra cállate. Y hay centenares de ejemplos así. Cuando alguien te dice, mira, creo que no me has entendido. Ahí tenemos otra opción de decirlo. Podemos decir, si te estoy explicando una cosa, te puedo decir, mira, creo que no me estás entendiendo. Y cuando a alguien le dices, creo que no me estás entendiendo, le estás mandando una emoción que esa persona la va a percibir y a codificar como negativa si no va un poquito más allá. Entonces, sabiéndolo, el mensaje que le tenemos que mandar es vaciarlo de esa emoción negativa o destructiva si no queremos realmente que vaya con ella. Y podemos sustituirlo por lo que decíais aquí, de creo que no me he explicado bien. Lo voy a plantear de otra manera diferente. Entonces, la persona con superpoderes identifica esa carga emocional que lleva. Identifica también, incluso, cuando no hay información. O la información que hay cuando no hay información. Por ejemplo, hace poquito, una paciente me... Yo le preguntaba a la paciente, oye, ¿has escrito otra vez a tu ex? Porque es una paciente que está tratando de ver a su ex, de dejar de ver a su ex, de dejar de quedar con él, de dejar de meterse en una relación de pareja una vez más que no le lleva a ningún sitio, viene a consulta por una dependencia emocional con su ex y quiere desprenderse de ese vínculo emocional para empezar un camino o una vida por otro sitio diferente. Mi pregunta fue, ¿has escrito otra vez a tu ex? La respuesta de ella es, sí. ¿Notáis alguna diferencia entre si me dice, sí, o si me dice, sí, sí que le he escrito, ayer le envió un mensaje? ¿Hay alguna diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Sí, decirlo en voz alta. ¿Cómo es? Se siente culpable. Vale. La primera opción, sí, corto, ¿vale? No te ofrezco más información. A mí cuando yo veo, no te ofrezco más información, para mí ese no te ofrezco más información también es información. Porque detrás hay culpabilidad. Detrás hay una emoción que estás tratando de conservar, de que no se vea. Porque a lo mejor te avergüenza. A lo mejor te avergüenza es de haberle mandado un mensaje de nuevo. Y yo, si tengo superpoderes, tengo que ver. Porque de eso que no me dice, también tengo que obtener información. Porque esa información, a lo mejor es útil, para que yo investigue un poco más por esa vía en concreto. Es como el doble checking. Oye, que estoy pensando si le gusto. Es que no me acabo de encontrar muy cómodo, porque le mando whatsapps y me tarda tres días en contestar al whatsapp. Me deja en leído. Digo, pues el no contestarte rápido, moderadamente rápido, sino que te contesta a los tres días, todo lo que tú le mandas, pues también es información. La falta de información, también es información. Entonces, el supercomunicador tiene que detectar la información que hay también en no tener información. Y tiene que saber la información que hay detrás de eso. Hay una canción de Jimmy Buffet, Buffet, que dice, si el teléfono no suena, soy yo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa if the phone doesn't ring, it's me? Si el teléfono no suena, soy yo. Decidme, decidme. Pues hablando con el silencio, que no me vaya mal. ¿Qué más significa? Es el mensaje que quiere mandar la media llamada. Correcto. Entonces, detrás de esa falta de información, también tenéis información. El segundo de los elementos, de los errores, en la mala escucha activa. Lo que decís al principio, cómo no caer en una interpretación. Porque puede ser que ese silencio, pueden ser 50.000 cosas, o bien realmente que me haya pasado algo a la persona, y no me dé la gana de contestar, porque te voy a hacer interesante muchas interpretaciones. Lo que tienes que valorar es, ¿es consistente eso? Si pasa una vez, si pasa dos veces, el hecho de no recibir contestación, tiene cierto sentido. Yo hay veces que estoy en una conferencia y no puedo contestar un WhatsApp. Pero al cabo de tres días no me ha contestado, al cabo de seis días tampoco. Es consistente a lo largo del tiempo. Entonces tienes que empezar a pensar, a lo mejor no le intereso mucho a esta persona. O ese vínculo que yo quiero crear, no tiene mucho sentido con lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque si tuviera interés, quizás llevaría a cabo un comportamiento diferente. Quizás con un mensaje nada más no podamos sacar toda la información. Pero sí que nos puede ir dando muestras, que si se suman a otros trocitos de información, nos van llevando a interpretar, pues, qué comunicación está teniendo esta persona conmigo al no comunicar. El segundo de los errores, a mí es de los que más me gustan, es que la gente habitualmente no se da cuenta de la información que puede obtener del brillo de los ojos, de las otras personas. Del brillo de los ojos y de la mirada. Porque hay una cosa muy curiosa, que es que si esa persona tiene un poquito de emoción, los lacrimales segregan un poquito más de lágrima. No llega a llorar, pero sí que se nota un brillo diferente. Entonces, cuando estás hablando con una persona y a esa persona le brillan un poquito más los ojos, está dando información que tú puedes utilizar. El mirar a la gente a los ojos y tratar de ver qué me están comunicando, es otra de las grandes habilidades. Recuerdo hace tiempo que estaba dando un taller para vendedores y vendedoras de Zara Home, que quizás luego no lo conocéis, y una de las vendedoras me estaba hablando de que en una ocasión, una clienta le tiró un cojín al cuerpo. Porque la clienta pensaba que ese cojín estaba rebajado y cuando se lo fueron a cobrar, le cobraron el precio normal porque no estaba rebajado. Y el comportamiento de la clienta fue, pues, quédate con él, pum, agresivo. La vendedora de Zara Home, cuando me lo estaba contando, me lo estaba contando sin ese brillo en los ojos. Yo la diferencié de una situación muy diferente que tuve hace muy poquito tiempo para una cajera de supermercado, bueno, para cajeras de supermercado, formación y atención al cliente. Y esa cajera de supermercado me estaba diciendo que había tenido un conflicto con una clienta que cuando estaba pasándole el pulpo por la caja, esa clienta se cabreó, no sé por qué, pero se cabreó, cogió el pulpo y se lo tiró a la cajera a la cara. Cuando esta cajera me estaba contando esa anécdota y esa formación, le brillaban los ojos. No estaba llorando, pero yo la veía que le brillaban los ojos. El ser sensible a esa información, a diferencia de la otra que no me aportaba una información de emoción vinculada, puede hacer saber que esa persona todavía tiene un conflicto a la hora de enfrentarse a clientes difíciles. Y que cuando venga un nuevo cliente a su tienda o al supermercado, esa persona lo va a gestionar mal porque todavía no tiene superadas esas situaciones conflictivas. Entonces, el mirar a la gente a los ojos os puede servir de muchísimo. También os puede servir, porque cuando estáis dando una información y te está mirando a los ojos directamente, hay algo que yo he visto muchísimo, que es que cuando lo que estás diciendo no encaja en la mente de quien te está escuchando y le estás mirando a los ojos, se produce casi en el 100% de las veces este comportamiento. Entonces, apartan la mirada dos segundos, como mucho, y te la vuelven a mirar. Eso yo lo veo, por ejemplo, cuando planteo tareas para casa en consulta. Les digo, pues mira, quiero que esta semana me hagas esto, necesito que le hagas una hora al día, por lo menos cinco veces a la semana. Y veo a la persona haciendo así, y cuando digo cinco veces a la semana, hace así. Este movimiento de los ojos me sirve a mí para pensar que en la cabeza de con quien estoy hablando, seguramente esté la frase, lo que acabas de decir, Fernando, no encaja en mi mente. Yo no tengo la seguridad ni la garantía 100%, puede ser que sí, pero me lleva a preguntarle, ¿crees que lo podrás hacer? Si me dices, sí, 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 perfecto. Pero la mayor parte de las veces que yo encuentro eso, lo que me encuentro es, uy, no sé, porque ahora con el tema del colegio, llevar a los niños al cole, uf, no creo que tenga cinco días a la semana para hacerlo. Cuando yo me encuentro con este problema, me sirve ya en consulta para buscar una solución, y que la semana que viene avancemos en la terapia. Y que no venga la semana que viene y diga, uy, he podido solo un día. Tendríamos que haberlo previsto para aprovechar el tiempo realmente de la terapia. Si tú trabajas de vendedor o vendedora, ¿alguien de aquí vende algo? Productos o servicios, por ahí tenemos ahí atrás, por aquí también. Vale. Cuando estáis planteando vuestro producto o vuestro servicio, hay veces que vuestro cliente tiene una pega o una objeción, y mejor si os la dice, porque si no os la dice, tú enseñas el catálogo, el cliente la siente y te marchas a casa y dices, no me ha comprado y no sé por qué no me ha comprado. ¿Cómo pillar las pegas o las objeciones? Generalmente cuando estás mirando al cliente a los ojos y el cliente te aparta un segundo la mirada y luego te vuelve a mirar, tienes que pensar, ¿qué le estaba contando yo? Si le estaba hablando del precio o del plazo de entrega o del color o del tamaño y ha sido justo en ese momento cuando me ha apartado la vista, tengo que analizar un poquito más, porque puede haber una objeción, porque seguramente lo que esté pasando por la cabeza es lo que tú estás diciendo no encaja en mi mente. Lo siguiente de los errores es no tener en cuenta los gestos que hace la gente. El supercomunicador es consciente de los gestos que hace la gente. Cuando te está escuchando, por ejemplo, que asiente con la mirada, todo lo que hace la gente hacia ti está comunicándote cosas. Y tenemos que ser conscientes de esas cosas. Hace un par de días en una reunión, por ejemplo, con mis compañeros de la oficina, nosotros terminamos a las 2 a mediodía. Y por tema de agenda, la reunión empezó a las 2 menos 5. Yo tengo un compañero en la oficina que tiene una hija y hacia las 2 y 5, 2 y 10, miro el reloj, su reloj. Yo tengo que obtener una información de ese gesto, de ese movimiento. Sobre todo, si al cabo de 2 minutos o 1 minuto vuelve a mirar el reloj, él no creo que esté diciendo, voy a hacer esto para que Fernando se dé cuenta que se está pasando el tiempo. No creo que tenga ahí una intención meditada y voluntaria. Más bien es un gesto un tanto inconsciente. Si al cabo de 2 minutos ha vuelto a mirar el reloj, ¿qué pasa? ¿Que no te acuerdas de qué hora era, 2 minutos antes? ¿O es que estás mandando señales de las que no eres muy consciente de que tienes otra cosa justa ahora y tienes que ir terminando la reunión? Yo si no soy consciente de eso, me convertiré en un torpe comunicador y un torpe jefe también. Como sucede, por ejemplo, con mi vecina que hace unas semanas, yo volvía de una jornada en Málaga bastante cansado de impartir formación y me encruzo con ella en la puerta del ascensor. Subimos juntos en el ascensor y cuando estaba ya dirigiéndome para mi casa, me habla de su hijo mayor, que resulta que tiene un montón de problemas en el cole y que no saben qué hacer con él y tal. Y yo, claro, después de 8 horas de formación, de un viaje en avión, de venir desde el aeropuerto de Manísis a casa, yo estaba con unas ganas de llegar a casa y desconectar. Entonces, me acuerdo perfectamente que yo estuve un rato mirando las llaves. ¿Qué es mirar las llaves? ¿Qué es? Decídmelo. Exacto, es corta ya. Vale, pues, desde la primera vez que miré las llaves a la octava vez, yo creo que se alargaron como 15 minutos. Ahí, que me resultó muy difícil el cortar. El super comunicador o la super comunicadora detecta esas señales y no las pone como matemática. No es, uy, Fernando ha mirado las llaves, significa que se quiere ir. Pero se suman a otras señales que está aportando esa persona y si todas las señales van en la misma dirección, me lo tengo que tomar en serio. Entonces, ser consciente de los gestos. Uy. Bueno, tengo una mala noticia ahora para todos y para todas. Y para los de casa también. Es una mala noticia. Gracias. Lo que os voy a decir ahora os va a fastidiar la vida de por vida. Y además enseño. La información que vais a recibir ahora os va a fastidiar la vida de por vida. Pero considero interesante que lo sepáis. Y es lo siguiente. Una inmensísima parte de las veces en donde estás en una conversación con otra persona o con otras personas. Casi la totalidad de las veces que tú entras en esa conversación lo haces utilizando como primeras palabras las palabras yo o las palabras a mí. Y eso es una grandísima torpeza en la comunicación. Te invito a que analices desde ahora en adelante esas conversaciones y te vas a dar cuenta que todo tu círculo tanto de amigos, de amigas, en el trabajo, familiares cuando les estás contando una cosa de hoy estoy pensando en irme de vacaciones en navidades porque tengo ahí unos días que me quedan y estoy pensando si me voy a Sevilla o qué. Ah, y yo la última vez que fui a Sevilla me lo pasé genial porque fuimos ahí a la Giralda y ¡guau! ¡qué bonito me lo atardece! Digo, a ver que te estoy hablando de mis vacaciones. Te estoy hablando de mi vida. Existe una tendencia exageradísima a empezar a hablar pero de tu vida. ¿Existe otra alternativa? ¿Existe otra alternativa? Pregunto. A ese yo o a ese a mí. ¿Cuál es la otra alternativa? Pues en vez de a lo mejor si tú vas a ir a la Giralda antes me decís yo estaba en la Giralda y te recomiendo que vayas a la Giralda es muy bonita por esto, por esto, por esto y yo estuve ahí. Ok, muy bien. Por el mismo pero diferente. Vale, ok. Más, añadimos más cosas que más le podríamos decir a esa persona y me dice estoy pensando en irme de navidades a Sevilla. Muy bien. ¿Por qué quieres ir a Sevilla? Esa es una habilidad del buen comunicador. Mantener el foco de atención en donde está la comunicación la conversación que es en el viaje de esa persona. Pero si no te paras un poquito a esto que parece que es tan de cajón la tendencia que vas a seguir es la tendencia natural que tiene casi el 100% de la humanidad que es cambiar el foco de atención a mi vida. Y estamos continuamente cogiendo el foco de atención y llevándolo a mi vida. Cojo el foco de atención y lo llevo a mi vida. Y es curiosísimo si os paráis en una cafetería a hacer algo que hacemos mucho los psicólogos y las psicólogas que es ponernos a escuchar las conversaciones de los de la mesa. Es curiosísimo como hay conversaciones de 20 minutos en donde cada persona que habla todas las frases empiezan por yo o por a mí y la otra persona por yo o por a mí y están así 20 minutos. 20 minutos. En lugar de interesarte por el tema del otro por la vida del otro por la conversación del otro por las necesidades del otro por lo que sea del otro. Con que marquéis esto como cambio en vuestra vida estaréis consiguiendo un gran avance en esos superpoderes. La gente os empezará a ver de verdad como que tenéis mucha mejor comunicación. Lo mejor de todo es que no van a saber muy bien por qué. Va a cambiar la imagen que tienen tú ya pero no van a saber por qué. Porque el motivo es algo bastante escondido como veis. Es simplemente que tú te des cuenta de que cuando entras en una conversación puedes hacerlo hablando de ti o sigues el hilo de la otra persona. Cuando te acostumbres a seguir el hilo de la otra persona vas a despertar más simpatía. El otro elemento es adoptar posturas quizás poco apropiadas para la escucha. Es un grandísimo error. Por ejemplo sí, 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 cuéntame, cuéntame. Ah, bueno, sí. Sí, sí, vale. Mirando la pantalla del móvil o mirando la pantalla del ordenador en lugar de focalizar la atención hacia esa persona. Existe también una costumbre grandísima de no, 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 tú cuéntame, cuéntame. Pero no aparento la mirada de dónde estoy. Esto me pasó a mí hace tres semanas en Albacete cuando, bueno, me cancelaron el tren para volver a Valencia y me dijeron que me acercara al mostrador para pedir información porque tenía que venir en autobús. La Renfe me iba a poner en autobús con la gente que veníamos de Albacete en sustitución de ese tren. Y me llamó mucho la atención porque cuando me acerco al mostrador donde detrás de él estaba un señor de Renfe el señor estaba con el ticket con el móvil ahí, con el WhatsApp y yo me quedo así por educación digo, pues voy a esperar a la que termine. Y me dice ¡Sí, dime, dime! Yo, no, no, si me espero, no pasa nada. ¡No, hombre, no! A ver, dime, ¿qué sucede? Y yo, vale, esa postura de no dirigirse a ti con la mirada, con los hombros, con la expresión facial para esa persona le llevó a tener esta actitud conmigo. Y como digo, es bastante habitual. No es que digamos ¡Uy, qué mala educación tiene esa persona! ¡Uf! Yo jamás soy así. A ver, estoy poniendo ejemplos al azar, pero esto es algo bastante común porque la gente no se suele parar a pensar en lo que emite hacia afuera. Entonces, tener en cuenta la información que estás dando. Otro de los grandísimos errores es que tu atención la secuestre algo que aparece de repente en el ambiente. Aparece algo de repente y la atención se te va a ese algo. Estás hablando con una persona y aparece, por ejemplo, te suena el WhatsApp. Hace existe una tendencia muy marcada ¡Uy, una interrupción! Muy interesante tiene que ser lo que te están contando o la conversación para no dejarte llevar por esa interrupción porque la tendencia natural de la gente de una manera exageradísima es a dejarse llevar por esas interrupciones que aparecen. Si ahora entra alguien por la puerta de atrás, una buena parte de vosotros y de vosotras es posible que si hace un poquito de ruido se gire y le mire. Aparece una interrupción. Se gire y le mire. Porque esto ha pasado centenares de veces en conferencias, talleres y cursos que he impartido. Es una tendencia natural de la mente pero claro, si tú lo haces ¿qué información le estás lanzando al conferenciante que está aquí? Que no te interesa, que estás distraído, todo eso. Y puede ser falso, puede ser que estés enganchadísima o enganchadísimo con el tema, que te apasione, que te guste, pero la información que me estás lanzando a mí es no me interesa. Si estoy hablando contigo, te suena el whatsapp y miras el móvil, puede que estés súper interesadísimo en lo que te estoy diciendo pero la información que me estás mandando es no te interesa. Hace poquito tiempo iba por Blasco Ibáñez en el coche, iba un amigo mío y le estaba hablando de un problema que tuve hace unos años en casa, en Galicia y que todavía me afecta hoy en día un poquito porque todavía me acuerdo de ese problema en concreto, se lo estaba describiendo y en el cruce de la rotonda de ¿cómo se llama? de la avenida de Cataluña mientras yo estaba hablando me dice mi amigo ¡ay mira! en este colegio estudié yo y digo vale, pero es que te estaba contando mi historia ¿no te interesa? ¿sabes cuál fue su respuesta? me dicen ¡ya! pero es que si no te lo cuento ahora luego ya no toca porque ya no está aquí el colegio al lado es decir, tienden a excusarse en o justificar esa interrupción entonces si quieres ser un super comunicador o una super comunicadora debes mantener la atención y tratar de gestionar las interrupciones que si decides dejarte llevar por esa interrupción que sea voluntariamente que digas vale, ha habido una interrupción el móvil alguien que viene alguien que marca una disrupción me dejo llevar voluntariamente por esta disrupción otro de los grandísimos errores serían cambios radicales de tema ¿vale? sí voy a repetirte para los de casa para que te escuchen mejor dices que es algo inconsciente ¿vale? algo que no te esperas realmente si tú has tomado una decisión de cómo gestionar las interrupciones es decir de llevar esto al consciente cuando esa interrupción sucede tienes un tiempo de reflexión solo es automático si tu cuerpo corre peligro ¿vale? si tu cuerpo corre peligro la mente no se para a pensar se activa otro sistema de escape y sin saber que sucede tú estás corriendo ya pero para que eso suceda la activación externa tiene que ser una emergencia fuerte ¿vale? que alguien entre y diga humo, humo, fuego salí todos entonces no te paras a pensar pero las interrupciones con un carácter estimular moderado o bajo habitualmente secuestran la atención pero primero pasan si tú quieres por el consciente y después de pasar por el consciente puedes decidir si no prestar atención o si prestarla ¿vale? y os lo digo porque esto lo he entrenado con mucha gente y si se puede hacer ¿vale? me trasladan que efectivamente con poner atención en decido llevarme por la interrupción o no ya eres capaz de aplicar esto que estamos comentando al igual que el cambiar radicalmente de tema lo que comentábamos ahora el buen supercomunicador analiza cuál es el tema de conversación y el mal supercomunicador se deja llevar bastante por cambios radicales de tema si el tema de conversación es uno cambia radicalmente para otro sin prestar atención al efecto que puedan generar esos cambios ¿qué sería entonces un acierto? ¿cuál es un acierto en esta en este conjunto de elementos de escucha activa? primero saber lo que es el tiempo mental el tiempo mental es la diferencia entre la capacidad de hablar que tú tienes que son más o menos unas 150 palabras por minuto y la capacidad de entender que tú tienes que son más o menos unas 500 palabras por minuto que tú puedas entender 500 palabras por minuto y que alguien te esté hablando a 150 palabras por minuto significa que tienes ahí un conjunto en la cabeza que te permite entender todo lo que te están diciendo y además pensar en cosas a mayores tienes como 350 palabras de pensamiento que tú las puedes dedicar a lo que quieras ¿se entiende? esto la tendencia natural de la gente es pensar en cómo se relaciona con mi vida lo que dice con lo de yo o a mí que hemos comentado antes o usar ese tiempo mental para pensar qué pienso o qué opino de lo que dice o para pensar qué voy a decir cuando se calle o para pensar me recuerda a alguien de sensación de vivir una serie de hace unos años o para pensar en cereales que no se me olviden los cereales en cambio esas 350 palabras las podéis usar para pensar qué es lo que realmente me quiere transmitir esta persona qué emociones me envía asociadas a lo que dice qué más me puede interesar de eso que dice es llevar el foco de atención a la persona en lugar de llevarlo a mí es usar el tiempo mental para otro foco diferente de atención una habilidad del buen comunicador también como decíamos antes es usar la mirada mirar a los ojos a las personas y mirar más o menos el 70% del tiempo cuando nos están hablando porque más del 70% del tiempo ¿qué genera? si alguien te mira más del 70% del tiempo más o menos incomodidad y si te mira mucho menos del 70% del tiempo ¿qué sucede? entonces si tú por vergüenza estás en mucho menos del 70% del tiempo hay algo que tienes que entrenar porque se puede entrenar que es acostumbrarte a mirarle a gente a los ojos porque a todos los que estáis aquí alguna vez os ha pasado de estar hablando con gente que no mira suficientemente a los ojos ¿es así o no? y la sensación de que transmite es muy incómoda cuando miras a alguien a los ojos lo ideal sería que fuera al triángulo adecuado el triángulo adecuado es entre los ojos y el centro de la frente hay un triángulo más bien de negocios ¿vale? entonces si la persona con la que te vas a relacionar es alguien que no conoces bien o alguien del mundo de los negocios tu cliente tu proveedor le vas a mirar entre los ojos y el centro de la frente si es alguien cercano un amigo una amiga le vas a mirar un familiar le vas a mirar entre los ojos y la punta de la nariz es el triángulo que se llama social y si es alguien con el que compartes más intimidad le vas a mirar entre los ojos y los labios también puede ser un problema que te equivoques de triángulo y que mires a la parte que no toca os voy a pedir que os pongáis en parejas o en grupos de tres y que os miréis al triángulo del arqui arriba ¿vale? miraros a la cara entre dos o entre grupos de tres al de negocios al triángulo entre los ojos y la frente y esa persona a la que mira te puedes preguntar a qué se dedica en los negocios si quieres y ahora vais a seguir hablando con esa persona pero ahora vais a mirar hacia los labios vais a mirar los dos hacia los labios y vais a ver si hay alguna diferencia entre esa mirada de los labios y la de antes si ahora miráis a los labios y valoráis si hay alguna diferencia ¿hay alguna diferencia? por aquí decís que sí ¿cuál es? ¿cuál es? te da más vergüenza es así ¿no? te puede dar más corte o más vergüenza si la gente se equivoca te hace sentir incómodo entonces mirada a los ojos el 60% del tiempo más o menos hacer preguntas a la persona sobre su vida es otra de las habilidades del buen comunicador antes decíamos y si no puedo cambiar por el yo o por el a mí ¿qué puedo hacer? pues pregúntale pregúntale por su vida ¿y qué vas a hacer en Sevilla? ¿y qué es lo que más te llama la atención? ¿y has estado alguna vez ya? ¿y con quién vas? es decir interesarte por la vida de la persona es una de las grandísimas habilidades del comunicador a la gente le encanta hablar de su vida es su tema favorito y el que mejor se sabe hay gente que se puede pasar horas y horas y horas hablando de su propia vida y estar súper a gusto ¿sí o no? pues el buen comunicador utiliza las preguntas para hacer sentir a la gente a gusto en definitiva otra habilidad ¿sabéis lo que es eso? vale una habilidad muy perdida que es el asentir con la cabeza asentir con la cabeza asentimos más o menos el 2% de lo que asienten los buenos comunicadores el 2% eso es muy 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 poquito y eso modifica lo que hace la gente hacia ti de hecho los alumnos y los estudiantes que asienten más son los que sacan mejores notas habitualmente ¿por qué? porque el profesor o la profesora tiende a dirigir su atención y su comunicación hacia quien le muestra escucha activa y nos hemos acostumbrado a asentir muy poquito ¿vale? entonces incrementar eso el asentimiento va a favorecer que te vean como una persona con mejores habilidades exageradlo incluso un poquito porque no os lo van a notar lo único que vuestro asentimiento acompañe la comunicación no puede estar la persona que para de hablar y tú todavía has sentado ¿vale? tiene que acompañar la comunicación siguiente mimetismo gestual ¿qué es el mimetismo gestual? que tus gestos imiten que imiten el qué? el qué? pensamiento que imiten el qué? a la persona la gente de casa que imiten el qué? que imiten las emociones que te lanzan ¿vale? tus gestos deben estar acompañando o imitando las emociones que te están lanzando si alguien te dice se ha muerto mi gato lleva 7 años en casa ¿sabes qué? yo vi un vídeo de gatos es que me encantó de una mujer que ha abrazado así un gato súper gordo ¿vale? el gesto de tu cara no puede ser de sorpresa no puede ser de agrado no puede ser de alegría tendrá que ser a lo mejor de pena o de tristeza porque te están lanzando una emoción triste ¡qué guay! ¡qué guay! ¡qué guay! ¡qué guay! ¡qué guay! ¡me voy a Venecia! ¡me voy a Venecia! ¡siete años! ¡sí! ¡buah! ¡qué fuerte! ¡qué fuerte que te vas a Venecia! ¿vale? si te plantea algo de sorpresa la expresión facial del buen comunicador es imita gesticularmente la emoción que te están lanzando y se generará esa conexión y el siguiente elemento del buen comunicador es el aquí parafraseo el parafraseo es devolverle al otro lo que está recibiendo de su comunicación parafrasear significa es decir si no te he entendido mal lo que me quieres decir es ta 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 ¿vale? o con lo cual ta 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 ¿vale? o por lo que entiendo ta 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 ¿vale? cuando empiezas tus frases por si no te he entendido mal o con lo cual o por lo que te entiendo estás haciendo parafraseos parafrasear es resumir con mis propias palabras lo que tú me estás lanzando y es una de las estrategias mejores de escucha activa de las mejores en psicología en el despacho lo utilizamos un montón ¿vale? sobre todo para verificar que lo que estamos entendiendo se corresponde con la comunicación y a la gente le gusta que les parafraseen porque cuando te parafrasean te están diciendo te he prestado atención es imposible hacer parafraseos si no prestas atención entonces esa es de las mejores estrategias Fernando por favor si una pregunta sobre la escucha activa actualmente nos comunicamos mucho ya no solo presencialmente sino por las redes sociales correcto si hay una persona que te comunica tanto si son alegrías como si son situaciones más tristes si y te la comunica pero al final y se repite al final te dice ya te contaré cuando te lo ha se te ha presentado esa situación en varias ocasiones ese ya te contaré él él es el emisor y yo estoy yo soy la receptora y estoy recibiendo una información que no sé si es que no me va a contar nada porque ya me lo ha hecho en otras ocasiones esa escucha y no cuenta luego nada o yo no entiendo bueno a ver ahí es que es muy difícil darte una respuesta porque hay personas que te dicen ya te contaré con intención de se ha terminado la conversación no quiero hablar de esto más o ya te contaré porque uy esto tiene telita y cuando te vea te lo voy a contar todo o sea pueden ser las cosas contrarias a la vez entonces va a depender de la persona va a depender de la persona que emita ese mensaje pero ya tienes acostumbre si tienes acostumbre lo que puedes ver es que ha pasado en las veces anteriores y predecir lo que es esperable en esa en función de las veces anteriores si las veces anteriores es ya te contaré y cuando la has visto te ha contado todo en profundidad significa que está esperando a verte en persona si te dice ya te contaré y cuando la has visto no ha sacado el tema en profundidad significa de este tema prefiero no hablar pero si que te ha contado anteriormente la situación sea buena o mala sino escuetamente reducida sintetizada vale y no quiere profundizar en ello no quiere profundizar pero quiere comunicarlo y ya te contaré te lo cuenta breve sintetizado y el resto ya te contaré vale pues es su elección entonces cerrarse solo en eso cerrarse en eso pero entonces el emisor que soy yo estoy recibiendo una comunicación que no es gestual ni personal y te puede llevar a confundirte no es un buen comunicador la otra persona no es un buen comunicador bueno puede ser pregunta pregunta si no si tiene prisa ya te contaré pero si que te ha hecho consciente tanto de su pena como de su alegría vale quizás lo que quiera es que tengas conocimiento de eso pero simplemente algo muy puntual bien seguimos avanzando superpoderes de comunicación no verbal hemos hablado ya de esto tienes que ser consciente de los mensajes que mandas con el cuerpo y de que quien te está viendo está recibiendo esa información por tu parte por ejemplo hay algunas personas de vosotros o vosotras que estáis con la con el mentón apoyado en la mano o con la mano por delante de la boca o que asentís con la cabeza vale entonces eso tenéis que ser conscientes que está mandando una información yo estoy un poquito en contra del primer libro que leí del lenguaje del cuerpo de Alan Pace de hecho se titulaba así el lenguaje del cuerpo porque decía si alguien está con los brazos cruzados delante de ti significa que se opone a lo que nos aguanta yo es que a lo mejor tengo esta costumbre de estar con los brazos cruzados y ya está pero sí que es verdad que tú si estás con los brazos cruzados puede que estés cómodo escuchando a esa persona pero tienes que saber el mensaje que le estás mandando al igual que si estás recostada en la silla con los tobillos cruzados con las piernas estiradas mientras me estás escuchando por ejemplo tienes que ser consciente del mensaje que estás mandando al igual que si estás incorporando haciendo así tienes que ser consciente del mensaje que estás lanzando con tu cuerpo y somos muy poco conscientes de todo lo que estamos diciendo con nuestro cuerpo entonces el super comunicador o super comunicadora es consciente por ejemplo de que cuando viene alguien por la puerta que yo conozco por ejemplo porque estamos en un grupo de amigos y le vamos a saludar es consciente que yo puedo ir con una cara triste porque es mi cara de normal o puedo tener un poquito de sonrisa yo soy consciente de que si sonrío le estoy mandando ese mensaje entonces en definitiva se trata de ser más conscientes de la información que estáis lanzando con vuestro cuerpo a mí me aporta muchísimo en consulta mirad hay una cosa que descubrí hace unos años que es muy curiosa con el respeto al lenguaje del cuerpo que es cuando estamos hablando de un tema y un paciente mío hace así suspiro eso significa que lo que estamos diciendo le ha generado un poco de ansiedad o preocupación se ha pasado un pensamiento rápido de agobio pequeñito o de ansiedad pequeña analizando por qué sucedía esto luego le encontré una lógica dije cuando cuando aparece un pensamiento de algo que te agobia lo que sucede es que la hipófisis hace que se segrega adrenalina y noradrenalina al torrente sanguíneo y cuando la adrenalina llega a los músculos del cuerpo los músculos se tensan entre ellos los músculos entre las costillas que son los músculos intercostales ¿qué sucede si ese pensamiento ha activado la hipófisis ha generado adrenalina y noradrenalina y los músculos de las costillas se tensan? que tú cuando respiras tienes la sensación como que hay aquí un corsé y la respuesta automática de tu cuerpo es ese suspiro ese suspiro a mí me da una información valiosísima de tu cuerpo me está diciendo que lo que yo te he dicho antes te agobia o que el tema de conversación te está agobiando entonces el supercomunicador o la supercomunicadora es sensible a la información que podría haber detrás de esos gestos del asentimiento de la gente de la mirada de la sonrisa e ir cogiendo esa información para buscar conclusiones no sacarlas por un gesto nada más pero si se suman varias cosas juntas digo esto es sospechoso de que puede haber algo importante detrás y tomarlo en cuenta si hablamos del siguiente punto superpoderes para persuadir queréis convencer queréis influir en las personas queréis lograr que otras personas hagan algo que tú quieres a veces incluso para su beneficio que es lo que hacemos habitualmente en la consulta os voy a hablar de este señor de aquí este señor de aquí es el autor de estos libros el que más se conoce es este Influence o Influencia y otro que ha sacado hace menos tiempo es este se llama Persuasión Robert Cialdini es el psicólogo del mundo que más ha investigado sobre la persuasión y la influencia en otras personas o de los más conocidos en este campo y él habla de varios factores para generar influencia sobre otras personas para persuadir para convencer el primero de ellos es el valor de la reciprocidad dice si tú quieres conseguir que otras personas hagan algo que tú quieres que hagan puedes hacerlo a través de la reciprocidad estamos acostumbrados o educados para que el mundo sea justo nos han dicho tiene que haber justicia la religión y las leyes hablan mucho de este concepto por lo tanto entendemos que tiene que haber justicia entonces cuando alguien hace una acción buena hacia nosotros nos sale de manera natural e inconsciente el deseo de devolverle esa acción buena me encanta Robert Cialdini porque hizo investigación y experimentos con esto viendo que cuando los camareros ponían junto a la nota junto al ticket de la comida unos caramelitos aumentaban muchísimo las propinas que recibían es decir te regalo estos caramelitos y a cambio la propina aumenta la reciprocidad significa entonces si tú quieres que alguien haga algo lo mejor es que primero le des algo le regales algo le otorgues algo que no tiene ni siquiera por qué ser valioso porque las donaciones a la Cruz Roja a Caritas y a otras OLGs aumentaron muchísimo desde el momento en donde en lugar de llevarte la hucha con esto además de llevarte la hucha con esto te daban una pegatina que te la ponían aquí entonces tú me has regalado algo yo tengo cierto compromiso de devolverte ese algo que me ha regalado en este caso en forma de dinero entonces incluso puede llegar a modificar como digo el comportamiento de la otra persona si tú quieres que el comportamiento de alguien cambie entonces una de las cosas que puedes hacer es cambiar tu comportamiento hacia esa persona voy a ver si os cuento una historia que a mí me gusta mucho que hablaba de una señora que se llevaba muy mal con su madre y no la aguantaba y decía no la aguanto esto pasó allá en la edad media y esta señora que tampoco le aguantaba a su madre dice es que no la aguanto más no puedo sobrevivir yo con esto es un agobio tremendo se fue a una de estas curanderas del pueblo y le dice mira quiero que me des algo para acabar con mi madre es que no la soporta y está acabando con mi vida quiero que me des alguna pócima algún cuento y la curandera le dijo mira te voy a dar estas rayaduras de metal lo que pasa es que esto no hace efecto rápido esto tienes que ir echándole un poquito en la comida durante varias semanas y varios meses la ventaja que tienes es que es muy difícil de detectar la sangre entonces cuando tu madre fallezca por esto que le estás echando va a haber muy poquita gente que sepa que has sido tú pero para garantizar que no sospechan de ti tienes que hacer una cosa tienes que cambiar tu comportamiento hacia tu madre porque si la gente sabe que la odias te van a investigar entonces tienes que cambiar tu comportamiento hacia tu madre mientras lo estés haciendo tienes que tratar de ser con ella generosa tienes que tratar de ser con ella benévola tienes que tratar de darle cariño de tal manera que cuando tu madre se muera por esto pues nadie va a sospechar de ti porque van a ver que la has querido durante mucho tiempo y que realmente la quieres entonces dice sí, sí, sí dámelo, dámelo lo voy a llevar a cabo entonces día a día semana a semana esta mujer lo que fue es echándole esa pócima en la comida de su madre y se empezó a encontrar bueno y a ser súper generosa súper amigable súper cariñosa con su madre y se empezó a encontrar que la madre cambiaba el comportamiento la madre empezaba a ser más buena más generosa más cariñosa y llegó un momento en donde la madre se comportaba con la hija de una manera especialmente dura y la hija dice es que ahora ahora mi madre como es súper cariñosa conmigo se acojonó y dice yo no la puedo matar tengo que volver a la curandera a decirle que me dé el antídoto entonces se volvió a la curandera y le dice por favor de verdad quiero que me des algo porque lo que le he estado echando en la comida a mi madre me arrepiento muchísimo mi madre se ha convertido en una persona súper dulce y no le puedo hacer esto quiero que me des un antídoto al precio que sea y la curandera le respondió no te preocupes porque lo que le has echado no era nada tóxico pero no le estabas echando nada dañino simplemente era algo para que te dieras cuenta que el comportamiento de la gente muchísimas veces tiene que ver con cómo tú eres con la gente entonces tu madre ha cambiado pero porque tú has cambiado para que no te cogieran para que nadie sospechase de ti el valor de la reciprocidad está también ahí el valor de la reciprocidad está en que muchas veces queremos que los demás cambien cuando una de las cosas que podemos hacer es cambiar nuestro comportamiento hacia esas personas de manera sostenida en el tiempo de manera constante y es mucho más fácil que el comportamiento de esa persona también cambia otro de los elementos de persuasión que encontró es la coherencia y el compromiso si tú quieres persuadir o influir sobre alguien puedes actuar sobre esta necesidad de ser coherente que tiene la gente tú que estás aquí hoy y tú que estás también en casa viendo esto tienes una necesidad de ser coherente con lo que haces quizás conozcáis a estas personas que de vez en cuando vienen por Valencia a mí se me acercaron en el parque del retiro en Madrid hace unas semanas y me dijeron firma aquí firma aquí esto de firma aquí firma aquí es somos personas sordas que te estamos pidiendo para que firmes en favor de la investigación contra la sordera y es algo bueno que yo ya me sabía que a lo mejor lo sabéis vosotros también te piden que firmes sin ningún compromiso y después de que firmes conforme tú te comprometes en el compromiso contra la sordera ¿qué hacen? te piden dinero claro existe una tendencia muy exagerada a que una vez tú ya has firmado darle dinero a la gente ¿por qué? porque tienes que ser coherente la gente piensa eso yo he firmado porque estoy comprometido entonces la facilidad de darle dinero es luego muchísimo mayor esto lo podemos utilizar en consulta por ejemplo cuando alguien viene a consulta y me dice que quiere dejar de fumar lo podemos utilizar en su beneficio también yo si sé que la gente quiere ser coherente y yo quiero influir sobre mis pacientes lo que puedo hacer es o bien influir en su vida directamente o puedo influir sobre otras cosas alrededor de su vida por ejemplo si alguien quiere dejar de fumar yo le puedo decir vale, pues una de las cosas que vamos a hacer en lugar de dejar de fumar que eso ya hablaremos de eso más adelante es que me gustaría que empieces a hacer amigos que hagan deporte y me gustaría que te marques una tabla de hacer algún ejercicio con esa gente cuando yo le digo hacer amigos que hagan algún deporte y que te marques una tabla de hacer algún deporte tú también lo que estoy consiguiendo es que esa persona se empiece a juntar con gente no fumadora y por otra parte que empieza a tener un estilo de vida saludable un estilo de vida saludable es algo que no es coherente con fumar entonces es un valor muy potente a la hora de que esa persona decida dejar el hábito dejar de fumar ¿por qué? porque la gente cuando acaba de hacer deporte se pone a fumar un cigarrillo y dice no es coherente entonces la tendencia a dejar de fumar es mucho más marcada la facilidad es mucho más marcada aún a pesar de que no estamos actuando con eso directamente el tercero de los elementos es la autoridad Gialdini decía si dejas ver cierta autoridad vas a conseguir que otras personas hagan más lo que tú quieres que hagan o que te presten más atención o que te presten más interés la autoridad a veces se da por organigrama en empresas eso es lo de esto lo haces porque te lo mando yo porque soy el jefe y la autoridad a veces se hace por ejemplo con una bata blanca o hablando de la experiencia que tienes en determinadas cosas por ejemplo la gente que os dedicáis al mundo comercial si en vuestros pitch de ventas decís es que en los últimos 17 años que llevo en este negocio ha cambiado mucho el sector si tú utilizas esas frases te están dando autoridad en el tema y vas a ser más persuasivo que otra persona que diga no es que yo acabo de empezar ahora llevo dos meses entonces aludir a la autoridad genera más influencia hacia las otras personas el cuarto elemento es la simpatía el despertar simpatía en las otras personas va a generar también más influencia nos influye más la gente simpática o agradable y cómo generar simpatía lo vamos a ver cuando termine esta conferencia en un momentito hablaremos de elementos concretos para despertar simpatía porque son los mismos que para seducir o para ligar el quinto de los elementos de los que hablaba Cialdini para influir es la escasez si algo es poco abundante vale más si algo es poco abundante tiene más interés incluso se relaciona con el tema de ligar esto también qué sucede si te interesas por una persona y esa persona está siempre ahí y te manda mensajes y te dice oye quedamos puedo por la mañana puedo por la tarde puedo entre semana puedo el fin de semana puedo por la mañana si no es un poco escasa pierde un poquito de interés si cuesta un poco más quedar con esa persona tiene un poco más de interés esto pasa también en el mundo de los negocios con uy es que este es el último que nos queda le aconsejo que se lo lleve la promoción termina mañana hoy le ofrecemos dos por uno si viene mañana no le podemos ofrecer dos por uno la promoción termina hoy cuando te dicen esto es limitado se activa una necesidad de pues lo quiero entonces a nivel de ventas por ejemplo es una estrategia que se usa de vez en cuando el limitar los productos o pensáis que el iphone este x nuevo que salió que decía no porque se va a acabar yo como se va a acabar o sea estaba la gente nerviosísima de no lo tengo que comprar porque se va a acabar ¿cómo se va a acabar? no era comprar era reservar reservar exacto por si no hay para ti anda que no va a haber para ti pues estaba la gente que dice sí que sí que lo tengo que reservar por si no queda cuando tú generas la idea de escasez estás llevando estás influyendo en esa persona y el sexto de los elementos es la conformidad social la conformidad social es la necesidad que tenemos de actuar como los demás de hacer lo que hacen los demás lo que nos proponen los demás o el comportamiento que llevan a cabo los demás a esto puedes aludir cuando dices todo el mundo se lo lleva es el más vendido tiene muchísimo éxito cualquier cosa que tú cualquier mensaje que tú lances con la idea de esto es lo habitual en la gente va a hacer que la influencia que quieras llevar a cabo con esa persona aumente Robert Cialdini del libro este hizo un experimento súper interesante con las con las toallas de los hoteles seguramente hayáis visto algún cartelito en los hoteles que pone por favor reutilice esta toalla por el bien del medio ambiente ¿habéis visto? sí se pone eso que la vuelvas a usar porque así no hay que lavarla tanto pues se encontró Cialdini que cuando decía por favor reutilízala por el bien del medio ambiente más o menos el 35% de la gente la reutilizaba pero luego se fue el factor de influencia de conformidad social es decir hacerle ver a la gente que sea como otras personas entonces el mensaje que ponía en lugar de ese letrero ponía otros huéspedes que se alojan en este hotel han rehusado su toalla por lo menos una vez y se encontró que cuando ponías ese cartelito los huéspedes rehusaban las toallas un 46% de las toallas y fue un poco más allá hacia Lini y dice vamos a cambiar el cartelito por otro que ponga otros huéspedes alojados en la habitación con 241 en la que usted rehusaron las toallas por lo menos una vez y se encontró con que el porcentaje aumentaba al 53% cuando a la gente le das a entender que eso es lo que hace la gente el comportamiento aumenta esto lo llevó a cabo también con menús esta investigación la llevó a cabo con menús de un restaurante cuando ponía al lado de las líneas del menú lo que más comía la gente lo que se encontró es que esas líneas del menú aumentaban las ventas si lo que más comía en este restaurante es el pollo frito o lo que sea pues se encontró que ese restaurante vendía muchísimo más el pollo frito simplemente por poner en el menú que ese es el plato más vendido o más consumido esta estrategia se utilizó también para aumentar las ventas del postre que hay veces que la gente no pide postre con lo cual el restaurante gana menos porque los postres son bastante caros y Fialdini dijo vamos a poner en los postres este es el postre más consumido lo que se encontró es que cuando la gente veía el menú lo pedía bastante más simplemente por hacerle ver a los clientes que ese era un postre bastante consumido bueno y con esto llegamos al último de los puntos como estábais bien ¿sí? ¿sí? bueno llevamos ya casi una hora y media y nos queda un punto que podría dar para una conferencia entera porque es un punto especialmente divertido y entretenido que es cómo seducir qué hacer si tú quieres ligar o seducir a otra persona primero tenemos que ver qué es eso de seducir ¿qué es seducir? ¿qué es? vale resultarle atractivo a otra persona exacto entonces ¿cómo sé que yo le he resultado atractivo a otra persona? que tú le has resultado atractivo a otra persona dime una una situación en la que hayas seducido en la que hayas resultado atractivo a otra persona ¿qué hiciste? ¿lo recordáis? ¿sonreír? ¿dónde? ¿dónde estabas? cuando iba caminando y lo he visto le he sonreído y le he llamado a la persona vale ¿y esta persona qué hizo? me ha devuelto la sentencia ajá vale ¿y ya está? bueno tenemos ahí un ejemplo muy bien ¿alguna otra situación en la que hayáis seducido? ¿os ha pasado? venga va ¿te has acordado alguna? ¿bailando? ¿en tu caso bailando? ¿y cómo fue? a ver tú bailabas con alguien y ese alguien te dijo algo ¿no? ¿qué te dijo? qué bien que bailas vale perfecto ¿y tú qué le contestaste? ¿tú también? ¿tú también? ok muy bien y a partir de ahí empezó a pasar algo entonces ¿no? ¿qué pasó? vale ok si estáis hablando ¿sí? ok perfecto ahí tenemos entonces qué bien que bailas tú también seguimos hablando a lo mejor luego os intercambiasteis el teléfono ¿puede ser? ¿sí? muy bien y si os intercambiasteis el teléfono luego a lo mejor quedasteis de nuevo podría ser ¿vale? entonces eso podría ser un ejemplo de seducción ¿no? ¿cuál fue la clave del éxito en esta situación? ¿seguridad? ¿seguridad? ¿tranquilidad? ¿tranquilidad? ¿co? ¿que es recíproco? vale aparece ahí eso ¿no? la naturalidad tal vez ¿no? ¿naturalidad? yo creo que es más empatía porque seguro que ella baila súper bien y se divierte bailando que te mueres entonces es más fácil que a lo mejor una persona que intenta bailar bien para la edad creo que es lo más natural de las personas tal vez vale ok muy bien pero ¿cómo es esa situación en la vida real? ¿es siempre así? mira vamos a ¿te importa levantarte un segundo? déjate si quieres aquí el bolso ¿cómo es tu nombre? Sofía vale yo llevo un rato viendo a Sofía se ha terminado la canción ¿no? es ¡chimpón! vale y es yo he estado especialmente a gusto bailando con ella y ella baila bien ¿vale? entonces yo ahora tengo un pensamiento aquí en la cabeza ¿no? con Sofía entonces termina se ha acercaté aquí un poquito Sofía vale ha terminado la canción yo la miro y ¿qué es lo que sucede en mi mente? ¿qué hay aquí dentro? yo digo ¿no? yo hay una cosa que tengo en la cabeza ¿no? que es quiero decirle a Sofía que baila bien y aparece esa dificultad ¿no? que está ahí en la cabeza ¿no? tengo miedo al rechazo dice tengo miedo al rechazo y cuando aparece ese tengo miedo al rechazo ¿qué sucede conmigo? que voy caminando y ¡pum! me golpeo con ese rechazo ¿no? y me aparto entonces uno de los elementos más importantes para seducir es cambiar esto por esto el elemento clave la piedra angular para seducir es la en qué medida es importante para ti que otros te rechacen o que te acepten o que no te acepten si tú tienes en la cabeza tengo miedo al rechazo el rechazo me afecta la opinión que puedan tener desconocidos de mí me afecta va a resultar más difícil que ligues o que seduzcas si el pensamiento es no me afecta el rechazo va a ser un poco más fácil porque eso te lleva a a avanzar ¿no? a decir que bien bailas y a mostrar interés por ti después de eso hay que llevar a cabo unos cuantos comportamientos después de él no me afecta el rechazo el más importante lo hemos visto ya la escucha el interesarte por la otra persona Sofía venga aquí de nuevo un poco imaginémonos que yo digo Sofía ¿qué bien bailas? entonces yo he he conseguido que no me afecte el rechazo ¿qué bien bailas? ¿también tú? encima gracias es que bueno llevo ya como 17 años bailando ya llevo un montón pues empecé cuando llegué aquí a Valencia que empecé a vivir en Carcaixen y me apunté a clases de baile en Alberic y llevo ya pues bueno desde cuando me mudé aquí a Valencia hubo unos años que no bailaba demasiado pero luego ahora lo estoy retomando y ya llevo como 4 o 5 bailo bachata bailo salsa y lo de la kizomba no me todavía no me sale pero creo que me voy a centrar un poco más en la bachata ¿lo veis? entonces si tú quieres seducir es primer paso vence el miedo al rechazo segundo pon las orejas grandes a la gente como os decía antes le gusta hablar de uno mismo de una misma es su tema favorito entonces preguntadle hacer sentir que se encuentre cómodo cómoda hablando de su vida entonces mostrar interés con escucha siguiente el halago el piropo el piropo cambia las emociones hacia ti el piropo o el halago hace que te encuentres a gusto con esa persona porque todos tenemos hasta cierto punto cierta necesidad de aprobación entonces cuando nos halagan o nos suspiropean de una manera elegante nos hacen sentir a gusto ¿cómo deben de ser los piropos? mejor si son sencillos adaptados a la persona y frecuentes incluso diría sobre todo adaptados a la persona no puedo decir rubiaza ¿vale? morenaza tampoco o morenaza exacto entonces tienen que cumplir quizás esos puntos te voy a pedir ahora que pienses en alguien de tu entorno alguien que me ha traído un mensajito para ti y es alguien que tú quieres o que te quiere es alguien de esas personas que tienes hoy en día a tu alrededor que me ha dicho oye esta persona va a ir a la conferencia y tengo un mensaje para ella que te quiero dar y en este momento y en este momento se vienen a tu mente unas cuantas personas que quieres que aprecias cercanas y te puedes estar preguntando ¿quién le habrá dicho a Fernando que tiene un mensaje para mí? y ese mensaje que tiene para ti es posible que sea importante para ti o es posible que sea una frase a mí me la ha dado en forma de papelito y yo no la he leído es algo íntimo entre esa persona y tú y no me quiero meter en esos temas personales pero posiblemente como es alguien que te quiere pues sea una frase bonita y esa frase te la he puesto debajo del asiento entonces te invito a que la cojas ahora si tú quieres la cojas y la vas a encontrar pegada debajo del porciento es un rapido ay qué bueno no, no, no queréis compartir con nosotros la frase ¿quieres compartir con nosotros la emoción que has sentido? eres una persona fuerte y admirable ¿qué emoción te genera eso? te pone contenta ¿lo veis entonces? los piropos te generan una emoción en tu caso es contenta ¿no? por aquí alguien más quiere compartir la emoción que has sentido ¿qué has sentido? no, dinos lo que has sentido ¿has sentido? bien bienestar muy bien perfecto ¿y por ahí qué emoción habéis sentido? dulzura perfecto muy bien para que veáis un poco el poder que tienen esos halagos el poder que tienen esas palabras bonitas el siguiente de los elementos para seducir es buscar similitudes cuando tú encuentras similitudes con una persona la conexión aumenta bueno ¿y qué te gusta hacer en la vida? ah así que patinas yo también patino así que bailas yo también bailo así que te gusta el cine chino de los años 60 que me estás contando a mí también cuando aparecen similitudes genera una conexión por lo tanto no tengas vergüenza hablar de tu vida y buscar esas similitudes no tengas vergüenza a la hora de preguntar por su vida en busca de esas similitudes es uno de los elementos más potentes de hecho de hecho esa vez que tú has estado en ese viaje y te has encontrado alguien de Valencia has dicho que eres de Valencia y has sido tu mejor amigo durante todo el viaje simplemente porque había una similitud te sedujo te sedujo esa similitud y el último de los elementos es ¿tenemos una pregunta por ahí? Sí, de hecho se dice que la gente se pone a salir juntos por sus valores y rompen las relaciones de pareja por los comportamientos los valores tienen la similitud de valores llega a unir las relaciones lo que pasa es que a veces los comportamientos de la otra persona y los propios deterioran esa relación de pareja y el último como os digo es el banco de datos el banco de datos es recuerda los datos de esa persona las anécdotas lo que te ha contado porque si vuelves a ver esa persona y le dices oye ¿cómo te llamabas? mal mal si dices oye la ves al cabo de dos meses y dices oye ¿cómo has quedado con el veterinario? que me decías que tenías que llevar al perro por esa herida que tenía en la pata izquierda trasera y estabas un poco preocupada sobre todo porque no tenías con quien dejarlo luego de venir del veterinario porque como tu madre estaba el hecho de que tú te acuerdes de la vida y la historia que te ha contado esa persona favorece muchísimo la seducción y es un elemento a potenciar lo que pasa es que no todo el mundo tenemos buena memoria pero sí que tenemos un móvil con un bloc de notas entonces si es importante para ti mi abuelo decía más vale lápiz pequeño que memoria grande hoy en día es más vale un móvil con bloc de notas que una memoria grande es muy buena costumbre el anotarte cosas que sean importantes de esa persona porque es una manera de trasladarle tu vida me importa y sé que a veces mi memoria no da para tanto pero tu vida me importa lo suficiente como para que me tome el tiempo de anotar aquellas cosas que son importantes para ti que es lo que ahora hace facebook con el recordatorio del cumpleaños de la gente que antes no teníamos facebook pero teníamos una libretita que poníamos allí los cumpleaños de la gente lo mismo es acordarme de las cosas que son importantes para ti bueno y con ello hemos llegado al final espero que haya sido una conferencia agradable hemos hablado de la comunicación interpersonal hablando de superpoderes de escucha activa os vais aquí con una serie de reflexiones de comportamientos concretos hemos hablado de superpoderes de comunicación no verbal para que veáis la importancia que tiene los gestos que tú haces hemos hablado de superpoderes para persuadir y por último superpoderes para seducir por favor recordad que si no confirmáis que habéis venido a la charla el sistema automáticamente cancela vuestras próximas inscripciones entonces las personas que estáis de manera presencial a lo largo del día de hoy por favor meteros en miconsulta.es barra de 102 ponéis ahí vuestro correo electrónico el sistema va a registrar que habéis venido a la conferencia y además os va a llegar el diploma para incluir si queréis en vuestro currículum y la gente que lo estáis viendo desde casa o que estáis que estáis viéndolo a través del ordenador meteros en miconsulta.es barra de 12 miconsulta.es barra de de Dinamarca 12 y desde ahí podéis obtener el diploma por haber visto esta conferencia que espero que os haya gustado también a la gente de casa y nada más muchas gracias por estar aquí nos vemos el jueves que viene la DAS 7 gracias